Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? Usted decide, entra ahora mismo. Y yo me encuentro aquí con mi amiga Maribel, que es mi amiga de hace muchos años. Ella me contrataba como yo que hace muchos años, ¿verdad Maribel? Eso es así, gracias por la oportunidad. Mira Maribel, tenemos una actividad bien bonita, el Día Internacional de las Personas con Impedimentos. Va a ser mañana en Humacao, cuéntame. Sí, es el Día Internacional de las Personas con Impedimentos, donde vamos a tener una tarima llena de un espectáculo con artistas, con o sin impedimentos. ¿Dónde va a ser? En la cancha bajo techo, Emilio E. Heiker, en Humacao. ¿De qué hora a qué hora? Desde las 8 y 30, como alrededor de la 1 de la tarde. O sea que mañana, desde las 8 y 30 de la mañana, hasta las 1 y media de la tarde. Sí, correcto. En Humacao, en la cancha bajo techo, Emilio E. Heiker. Y vamos a tener allí, de aquí de la casa, a Yeye Villanueva, y también al ganador de una competencia aquí en Puerto Rico, Gana, Tomito Gándara. Así que van a estar toda esa gente para allá. Sí, para allá, vamos a celebrar. Los invitamos a todos. Maribel, usted está trabajando hoy en el municipio, ¿verdad? En el municipio de Humacao. Usted es la directora. De la Oficina para los Servicios de las Personas con Impedimento, y le traigo un saludo de nuestro alcalde también. Me encanta la gente como usted, luchadora. Sí, gracias. Nosotros vamos a una pausa. Gracias, Maribel. Gracias a todos. De Puerto Rico, Gana. Vengo ya. Ya está, de hecho, mami. Linda. Te quiero, mi amor. Gracias.